Un proyecto positivo de reinserción social viene apalancando el concejal Alexander Romo de manera conjunta con la Secretaría de Gobierno de Paso, con los reclusos de la cárcel judicial de la capital de los nariñenses. El concejal de Opción Ciudadana explica que el trabajo de resocialización debe arrancar desde la purga penitenciaria para que no haya reincidencias de los presos. Es un proyecto que presentamos con compañeros del consejo enfocado a la resocialización de las personas penadas y pospenadas. Lo que se pretende con ello es que las personas que, digamos, por circunstancias de la vida, fueron condenadas tengan la posibilidad de una resocialización, pero una resocialización verdadera. Expresó que alternativas laborales, educativas y deportivas se deben fortalecer a través de este proyecto que busca mejorar las condiciones de vida de los reclusos, disminuir los índices de violencia y garantizar el éxito en los procesos de resocialización de los internos. Ese proyecto no es un proyecto nuevo, es un proyecto que ya se ha presentado en otras ciudades. Lo que se busca es que las personas después de salir no vuelvan a reincidir, sino que de verdad tengan una resocialización hacia la sociedad. Por ejemplo, cuando las personas salen de la cárcel, por lo general no les quieren dar trabajo. Y pues tenemos antes que buscar que a ellos les den trabajo. Expresó el concejal Alexander Romo que el proyecto ya está en Secretaría de Gobierno para aportes correspondientes y mejoramiento de la iniciativa, que en próximos días se estará dando a conocer a la opinión pública. Expresó.